¡Suscríbete al canal! Y comienza todo, levantar el trofeo y llevarse la medalla de los ganadores, la celebración de mayo, un recordatorio de la gloria vivida y para la cual estamos preparados de nuevo. ¡No va a fallar nadie! Una imagen para quedarse en Belesano, sin duda uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. ¡Ya hasta aquí la competición que todo el mundo estaba esperando! ¡Asegúrense de estar bien sentados! ¡No vayan a caerse del sofá! Ya era hora, hombre. El espectáculo que todos quieren ver. Un poco de nervios por aquí y otra de expectación por allá. Es que es obvio que ambos equipos quieren comenzar con una victoria. Seguro que les han dicho una cosa, que no se dejen llevar por la emoción del momento. Pero claro, es más fácil la teoría que la práctica. ¡Y da comienzo el encuentro! Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Jurakilmaz, el turco. Delantero bastante completo que mezcla. Yo creo que aparte es igual potencia y velocidad. Juega de nueve. A veces juega un poquito a la izquierda, ya lo he visto mucho incluso en la selección. Y la verdad, es un futbolista que genera juego. Yo le considero un delantero muy interesante. Sí, sí. Yo también me quedaría con él. Ya solo queda ver si le dejan brillar o no. Y se encarga de poner el balón en la banda. Intenta quitársela de encima. Pase a la banda izquierda. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! André. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas. Que es donde suele flojear la presión. Y ahí los jugadores, lógicamente, tienen mucho más tiempo y más libertad con la pelota. El colegiado llama al jugador y tarjeta amarilla. Avanza por el centro. Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios, ¿eh? André. La juega hacia la derecha. Y devuelve el balón al centro. ¡Burá! ¡Menuda cajada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. ¡La toca en corto! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Puede buscar el disparo! ¡La tasa de maravilla! Vaya, que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. El Bolsdurgo. Trata de buscar esa chispa. No dudó en interceptar. ¡Gran juego de toque! ¡Gran juego de toque! ¡Gran juego de toque! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. ¡Manda un pase largo! ¡Ojo! ¡Qué peligro! Desde ahí debe intentar centrar. ¡Busca una buena jugada! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Aparece para alejar el peligro! ¡La juega en largo hacia el otro costado! ¡Busca una buena jugada! ¡Al tren! ¡Qué buen juego de pies! ¡Pretende buscar el centro desde allí! Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol Bueno, han jugado un mal partido en especial los puntas Un equipo demasiado defensivo Yo creo que no ha creado el juego Y que ni siquiera ha tirado entre los palos Bueno, empate a cero Y todo por decidir Empieza la segunda parte El Fosburgo Debería dar la gracia para apretar el descanso al árbitro Porque si llega a alargarse un poquito más la primera parte Yo creo que se lleva un gol o dos seguro Vamos a ver cómo sale en la segunda parte Está hecho un mago del balón Balón arriba André El Lille vuelve atrás Es que no podían hacer mucho más Se quedaron sin opciones Avanza junto al lateral del área La cuelga La bombea fuera de peligro Qué calidad Tiene un disparo claro Ha luchado a brazo partido Por conservar su terreno A fin de cuentas El fútbol es un deporte de contacto Es que no se puede realizar un disparo limpio Contra poco hueco Al final Todo ese forcejeo dentro del área Ha acabado en nada El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada Tenía mucho peligro Una lección de juego combinativo Menudo portento físico está hecho Qué habilidad Debe colgar el balón al área El Lille trata de crear juego Vuelca el juego a la banda derecha Vuela el centro El portero estaba bien colocado Y corta la jugada Decide mandarla hacia adelante Allá va el centro Y ahora tienen sus pies la pelota Sobre el otro lado Pase largo hacia adelante Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón La retrasa al portero Y retrasa de nuevo hacia el portero El guardameta la manda lejos El partido se va a reanudar Tras el cambio Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo Por todos los medios Gran trabajo por su parte El Lille parece querer defender El medio campo Hasta con el cuarto árbitro Si le dejan Sí, nada de sutilezas Supongo que la idea Es ponerle coto a los balones aéreos También tienen a muchos hombres Haciendo la cobertura Para los rechaces Lógicamente Yo diría que se pasan un poquito Pero oye, allá ellos Recibe el balón En una buena posición Ahí va el centro Balón en largo Tienen que darse prisa En subir la pelota Porque el reloj no perdona André Renato Sánchez Pase en profundidad A Burak Zilmaz Retrasa Es que no recibió Ningún apoyo De sus compañeros El árbitro da Por finalizado El encuentro Los jugadores No deben estar contentos Con el resultado Pero tienen muy claro Qué es lo que tienen que hacer Para mejorar desde aquí Coméntanos Cómo has visto el partido No han logrado llevarse la victoria Eso es cierto Pero han conseguido sumar Y podrán afrontar El siguiente partido de la Lilla Con mucha menosprecio Y esto es todo por hoy Les ha hablado Carlos Martínez Gracias Julio Gracias por todo Carlos Martínez Gracias por ver el video